Bueno, estamos en el Museo Popular de Siloé y el Dr. Servio Ángel Castillo, periodista del Caleño en la época de la Operación Navidad Limpia acá en Siloé con el M-19, parece como que se está demolizando, ¿cuántos años después? 35 años después, vengo a hacer entrega formal de mi herramienta, por lo que fue un arma que conservé por mucho tiempo, y aquí hago entrega formal de este instrumento de guerra para aportar a la construcción de paz en Colombia y que quede en el Museo Popular de Siloé como constancia de esa voluntad, de ese querer y sentir que tenemos no solamente por la loma, sino también por este país. Bueno, seguimos aquí en esta entrega formal, esta entrega simbólica, 35 años después se moviliza el grupo insurgente M-19, pero aquí en medio del tema de la escenografía del conflicto con las FARC, que también en este proceso de paz con el gobierno colombiano mantenemos toda esa idea de mantener la paz en Colombia. Bueno, aquí no solamente siguiendo la línea trazada recientemente por las FARC, esos acuerdos con el gobierno colombiano, los acuerdos de La Habana, hace ya cuatro años, sino que he tomado la decisión de que seguimos aportando, y yo sigo aportando desde la civilidad, desde el activismo y desde lo que es mi capacidad política, poder ofrecerle a este proceso de paz, no solamente mi capacidad de trabajo, sino también ofrecer toda mi disposición para que eso algún día podamos hablar de esa paz soñada, de esa paz con justicia social, de esa paz estable y duradera. ¿Por qué creer en la paz de Colombia y la razón de conflictos con la FARC? Tenemos que apostar en la paz, como lo decía Batemán, porque es que la paz debe enseñar, debe dejar como enseñanza de que es la solución a muchos problemas. La paz no es solamente entregar un fierro, entregar un arma, no es solamente silenciar fusiles, no es solamente dejar de estar en el monte, la paz tiene que ver no con los grupos armados o insurgentes, sino con el pueblo colombiano en todas sus realizaciones, en todos sus sueños frustrados. A Colombia la historia nos indica que le fueron matando la esperanza, nos han matado la esperanza y la posibilidad de que nos soñemos, y el pueblo colombiano sigue soñando por encontrar la paz algún día, y de esa manera la paz que estamos buscando para Colombia y para las nuevas generaciones es una paz entre todos, todos allí, a todos a una, tratando de hacer sus aportes y de generar espacios de discusión, de participación, de construcción. En eso estamos y creo que cada vez que podamos sumar y cada vez que alguien más se quiera sumar a este proceso de paz, tiene que hacerlo, como hoy lo están haciendo muchas personas, incluso en el gobierno. Bueno, aquí tenemos en la gobernación una Secretaría de Paz Territorial, cabeza de Orlando Riasco, por ejemplo, que ha venido haciendo un trabajo interesante, vemos gente de la alcaldía igualmente haciendo sus aportes, vemos gente del mismo gobierno nacional en varios ministerios, es decir, hay mucha gente que le está apostando a la paz.